No sabes bien, te quiero al cien, no hay día que no piense en ti Te dueñaste de mi y de mi corazón, no me has dejado nada Compréndelo, grábatelo en tu mente y en tu corazón Por ti todo lo doy, la dueña de mi amor Eres solo tú mi vida, me muero por verte Ahora que no estás aquí, me muero por sentirte ser riquita de mi Me muero por besarte todo el cuello, sentir que eres mi reina y yo tu dueño Y quiero estar siempre a tu lado y no soltarte de la mano Y si es que Dios te puso en mi camino, bendito sea el momento y el destino Porque tenerte aquí a mi lado es lo mejor que me ha pasado Me muero por verte Mi amor, me muero por verte Me muero por verte todo el cuello, sentir que eres mi reina y yo tu dueño Y quiero estar siempre a tu lado y no soltarte de la mano Y si es que Dios te puso en mi camino, bendito sea el momento y el destino Porque tenerte aquí a mi reina y yo tu dueño Porque tenerte aquí a mi lado es lo mejor que me ha pasado Me muero por verte Mi amor, me muero por verte Me muero por verte Me muero por verte